¿Quieres saber más sobre las festividades de nuestro Perú Profundo? Este segmento es para ti. Perú Profundo en PBO Soy Elena Chirinos y hoy 4 de septiembre. Presentamos la creación política del Departamento de San Martín. San Martín fue creado el 4 de septiembre de 1906. Según la ley número 201, dada por el entonces presidente del Perú, José Pardo. Como la historia nos recuerda, el 14 de agosto de 1901, fueron los senadores Joaquín Capello por Loreto y Juan Loli por Ancash, quienes presentaron ante el Congreso de la República el proyecto de ley de creación del Departamento de San Martín, situado en el centro oeste del país, limita al norte con Amazonas, al norte y este con Loreto, al sur con Huánuco y al oeste con La Libertad. Su capital es la ciudad de Moyobamba, pero la más poblada es Tarapoto. Este departamento comprende dos regiones naturales en su territorio, la sierra de poca extensión, con montañas altas y territorio poco accidentado, y la selva amazónica, que es mucho más extensa, con llanuras de vasta vegetación, ríos, lagunas, cascadas y paisajes exóticos. Entre sus principales atractivos turísticos están los parques nacionales del río Aviseo y Cordillera Azul, las cataratas Velo de Plata, Gera, Pacha, Awashiyaku, Morro de Calzada, Río Mayo, la laguna de Venecia, de Sauce, la bajada de Xango y la ciudad de Juanjui. Y esta fue la historia de la creación del Departamento de San Martín. Si quieres saber más acerca de cualquier festividad en nuestro Perú profundo, no te pierdas este segmento. Conmigo será, hasta la próxima.